Alrededor de 15.000 jóvenes de entre 12 y 18 años son madres en todo el estado. De acuerdo con Graciela Moreno Soto, directora de programas compensatorios de la Secretaría de Educación en el estado, solamente se apoya con becas a una población de 1.203. Lo anterior lo dio a conocer durante la entrega de poco más de 600 becas a madres jóvenes bajo el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Jóvenes Embarazadas y Madres Jóvenes Proma Joven. Madres jóvenes, no precisamente solteras, madres jóvenes. Tenemos una cantidad también de adolescentes embarazadas, pero la mayoría son madres jóvenes. El programa atiende a chicas entre 12 y 18 años que son madres y no han concluido su educación básica. Las ayudan en primer lugar con ese apoyo económico. Ahorita ese apoyo es de 650, ese es el monto de la beca que se mantiene por 10 meses del año. Ese es lo clave, digamos. Pero al mismo tiempo se le hace un seguimiento académico a sus estudios para que aquella chica que no sabe leer y escribir pues lo aprenda, que no ha terminado la primaria, lo haga o la secundaria. En este programa trabajan diversas instituciones en coordinación como lo son la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de los Jóvenes, la Oficina de Apoyos Federales a la Educación, el Instituto Nacional de Educación para Adultos y el Sistema DIT, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes atención integral. Con imágenes de Julio César Maicot, reportó para IMTV, Violeta Gil.